Y nuevamente Proyección Texas Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te fuiste Me dejaste, te burlaste De mi pobre corazón Ahora vienes a pedirme Que regrese nuevamente Que me quieres como antes Como antes mucho más Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te fuiste Me dejaste, te burlaste De mi pobre corazón Ahora vienes a pedirme Que regrese nuevamente Que me quieres como antes Como antes mucho más Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que te marchaste Y hoy arrepentida vuelves Por gusto regresaste Música Un amor nunca se olvida Cuando es correspondido Un amor no se abandona Si juraste amor eterno Ese amor que ayer tuviste Sola y triste te ha dejado Ahora vienes a pedirme Que regrese junto a ti Música Si ayer te fuiste Y me dejaste Solo llorando por tu querer Ahora te toca Sufrir dos veces Ese es el precio de mi querer Música Si ayer te fuiste Y me dejaste Solo llorando por tu querer Ahora te toca Sufrir dos veces Ese es el precio de mi querer Música Si ayer te fuiste Y me dejaste Solo llorando por tu querer Ahora te toca Sufrir dos veces Ese es el precio de mi querer Si ayer te fuiste Y me dejaste Solo llorando por tu querer Ahora te toca Sufrir dos veces Ese es el precio de mi querer Estilo Sentimiento Y amor Proyección Plaksas Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!